hola a todos estamos en un nuevo vídeo y vamos a jugar a super mario a super roblox bros o sea sería mario bros pero acá dice super mario super roblox bros porque digo mario no sé super roblox bros debería decir mario pero no dice aquí estamos en super roblox mega en super roblox bros acá lo dice yo tengo experiencia en mario pero debo saltar ahora acá tan 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 hasta suena como mario que es esa cosa de ujula es que ve uno me atrapó esa bomba no me golpeó debo comenzar desde el principio pero no importa ahora hay que esquivar a estos gusanitos saltar por aquí saltar por aquí saltar por aquí saltar encima de la bomba saltar por aquí saltar por aquí no me dio de vuelta la bomba parece imposible evitarla pero ya sabemos por dónde aparece y cómo aparece no no el gusanito me golpeó salté mal ese gusano dale hay que hacerlo saltar saltar uy menos mal que el gusano no me tocó si no ya estaría muerto no me tocó el gusano vamos tenemos que estamos dos minutos muriéndonos no es mucho pero si pasa más entonces porque somos renuncia en esto cuidado con la bomba saltamos la bomba nooo porque me tuvo que dar la bomba ¿por qué? vamos no pasa más de dos minutos se puede esto se puede si se puede esto se puede y ahora mismo lo vamos a demostrar esquivando la bomba nooo oh 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 me morí de vuelta pero no importa ahora a lograrlo de vuelta salto 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 pero si no lo toqué vamos este mario es imposible o qué si parece que el mario es imposible no la toqué exagerados voy a ver si salía algo de estos cubitos no sale nada acuérdense acuérdense acá es muy exagerado todo así que no hay que tocar casi nada que nos mate porque acá todo es exagerado uy salto y salto evitamos la bomba evitamos la bomba y vamos bien eh vamos muy bien pero muy bien maldito gusano nooo y va tan bien pero tan bien no podía ir mejor iba muy adelante uy nooo si no lo toqué el gusano bueno ya tenemos experiencia como es más o menos el final bueno no es el final el lugar donde nos morimos por el gusano estábamos a punto de ganar el nivel porque cada vez que aparecen las escaleras es porque estamos cerca de ganarlo y aparecieron y aparecieron le damos la bomba wow en serio porque justo ahí me tuve que morir vamos no puedo morirme tanto y encima que estamos en el primer nivel no pasamos nada uy vamos ahora no lo creo lo veo y no lo creo nos lo pudimos pasar es un milagro navideño no vamos esquivamos el gusano y ahora que hago para el nivel o no luego subimos al castillo what me pasé el juego qué raro qué raro qué rayos pasó ahí bueno dale ahora nuestro objetivo no va a ser pasarnos otros niveles porque solo es un nivelito así que lo que vamos a hacer simplemente es intentar no morirnos en todo pero qué me pasó me trabé auxilio estoy trabado auxilio auxilio ayúdame 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 que raras cosas pasan aquí no me morí bueno esta si nos la pasamos esta oh miren un amigo por fin alguien que me acompaña amigo tengo yo mucha experiencia en esto Hazme caso, solo es el de por aquí Muy bien, amigo Creo que el amigo es más pro que yo Pero no importa que tan pro sea Ah, no, no es tan pro Tenía que venir por acá arriba No por ahí abajo Así, amigo, ¿ves? Tenía que venir por aquí Así, no es tan pro Tenía que venir por aquí y no se dio cuenta Y saltar así Y nos lo pasamos el nivel Sí, sí Hay que tomarnos una foto en el castillo ¿Qué? 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 ¿What? Ayuda, bueno, esto es todo por hoy Denle like, suscríbanse y comenten y apreten la campanita ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!